tenemos un live muy especial con mi amiga Amalia que está en Argentina y vamos a hacer un live muy mágico hoy. Amalia, hoy les voy a presentar a Amalia que llevamos tratando de hacer esta live. Hola. Hola. ¿Cómo estás Amalia hermosa? Acá disfrutando de los sonidos que vas generando. No, a mí me viene bárbaro porque a mí me cuesta un montón esto. A vos te estás mucho más canchera. Todavía estaba ahí escuchándote con la vibración. Yo estoy feliz de tenerte acá porque ya por fin, después de no sé cuántas veces que cancelamos que esto, que sí, que el que esto, y ya se nos dio. Acá estamos y gracias a vos que no hemos tenido ni una charla telefónica, o sea, esto ha sido mensajitos y por Andy que nos sigue a las dos y que nos hablaba, ella se le ocurrió en realidad, ¿no? Exacto. Andaba por, a ver si anda por aquí la Andy, que nos salude. Sí. Yo la amo. Ojalá que esté, sí, es que es amor. Es amor. Y ella nos quiere unir, ¿viste? Quiere que nos vayamos encontrando. Tiene como esa misión. Yo creo que sí, yo creo que su misión es conectar a la gente. Conectar, totalmente. Sí, sí, sí. Justo tengo una amiga también que se llama Andy, acá, Andrea, que también igual su misión es como conectar a la gente también. Muy cañón, sí. Claro, sí, sí, sí. Hay como, oye, Amalia, a mí me gustaría que platiques un poquito, ¿tú qué haces? ¿Qué haces en tus redes? Hola, Mario, hola a todos. Los estoy leyendo. Aunque estén platicando en mi canal, yo los leo y les mando muchos saludos a todos. Bueno, Gali, te cuento un poco. Bueno, ¿qué hago yo? Yo me dedico a todo lo que sea para sanar, para transformarnos y que eso después se vea reflejado en nuestra vida. Yo digo que la vida no es fácil y que todo lo que nos sume para vivir mejor, para disfrutarla más, pase lo que pase y te proponga lo que te proponga. Yo lo que aprendí es que no importa lo que la vida te proponga. Tiene que ver cómo uno la encara, cómo uno con la conciencia, con las posibilidades que uno tiene dentro de uno, cómo va a vivir el camino. Entonces, eso es lo que me encanta. Yo aprendí eso y tengo una gran necesidad de compartir todo lo que a mí me hace vivir mejor. Entonces, bueno, el Reiki fue como hace casi 20 años que llegó a mi vida y que me dio ese espacio donde compartir todo eso que yo, mi bagaje de vida en mi día a día que sigo aprendiendo y tener esa posibilidad de bajar energía de sanación. Entonces, fue como un montón. Y en ese silencio empecé a percibir mensajes, bueno, abrí capacidad de percepción que todos tenemos, yo ni sabía, no es que yo de chiquitita, nada, nunca. Y empecé a escuchar, a percibir, a ver a los seres queridos de las personas fallecidas. Y se abrió otra etapa de sanación, porque siempre pido que sea para eso. Yo digo, para más paz y alegría en la vida. Vos sos eso. Cuando Andy nos unió, y yo dije, a ver quién es Galiz, porque la verdad es que no sabía. No, yo tampoco. Claro, no, no, me imagino, vos sos mucho más conocida. No, pero también cuando vi tu esencia y tu luz. Cuando yo entré y te vi con esa alegría, que yo la practico, pero trato de practicar. O sea, lo mío es un aprendizaje. Yo siento que vos traes mucho esta vibración. Lo mío es, mi árbol era más serio, más pesado, más denso. Y yo soy la que vengo acá a practicar otra cosa. Y cuantos más años tengo, más décadas, más tengo claro que lo más importante es practicar la alegría y la paz en el camino. ¿Qué camino? Lo que la vida, o sea, ya entendí que hay cosas que no las voy a evitar, que el camino está ahí, que se me va a presentar. Y trabajo en cómo vivirlo con esa vibración que vos emanas tanto. Con alegría, con la mayor paz. Y bueno, practico. Y trato de acompañar a otros a que también puedan. Oye, aquí andan preguntando, o sea, es que primero dijeron por acá, hola, es la primera vez que te estoy viendo de qué trata tu transmisión, Mari. ¿Mía o de Amalia? Porque a lo mejor a mí también es la primera vez que me ve por ti. O sea, es que creo que tus seguidores y mis seguidores se juntan. Se juntan. Luego acá, Gladys, una que se llama Gladys, dice, hola, me encantaría sanar y saber de mi hija, que se fue de este plano hace dos años y medio. Y ahí me gustaría tú que les dijeras qué es lo que pasa. O sea, qué es lo que me dijiste en el teléfono, exacto. Tú, platica. Yo la verdad es que no tengo teorías. Y cuanto más grande estoy de edad, menos teorías tengo. Lo que yo puedo transmitir es lo que mi experiencia fue ocurriendo a través de los años, a través de casi 20 años desde abrirme. Y que después lo corroboré con otros medios comunes, personas comunes, como yo, que descubrimos esta capacidad. Que no estamos tan tomados por la parte de la iglesia, del cielo, del infierno, de todos esos conceptos tan fuertes de la iglesia, que es más la parte espiritista. Lo mío es más, lo que nos pasa a las personas, lo que percibimos, es que al salir del cuerpo parece ser, Galit, que uno recupera una calma, una paz. Porque algo así me transmiten como que uno recupera como una memoria. Todo lo que adentro, cuando uno está en el cuerpo, va como a ciegas, sin saber para qué estoy, cuándo me voy a ir. Bueno, y nada de lo que vivimos parece tener mucho sentido hasta que uno después busca. Al salir es como, me transmiten como, una de las cosas que repiten una otra vez, es que al salir uno mira, primero mira y dice, era la hora. Inclusive las criaturas chiquitas te dicen, era la hora, o sea, nadie se va ni un segundo antes, nadie se suicida ni un segundo antes. Nadie te puede matar ni un segundo antes cuando sea tu momento. Cuando a mí me empezó a pasar esto, Galit, como yo siempre quiero ser positiva y ayudar al otro, yo digo, ¿será que yo quiero ser tan positiva que percibo esto? Y no, después cuando conecté con otros medios como Sebastián Lía, que él se dedicó mucho a investigar, puede estar más en la investigación y en la enseñanza de la mediunidad. Me dice, no, María, en todas partes del mundo, los medios comunes, como yo digo, como nosotros, personas comunes, desde, bueno, y después monjes budistas que son mediums, o un cura que es medium, personas que, salvo que estén muy metidos en la religión, todos percibimos esto, que al salir del cuerpo, todos nos vamos en el momento justo, nadie siente que dejó de hacer, que le faltó tiempo para hacer algo. Perdón. Sí, sí, no, no pasa nada. Es que me trajeron un chai. Ah, bien, estás bien acompañada. Pero aquí dice que es un mate. ¿Mate? No, el tuyo es té, ¿no? No, pero es que deberíamos de un mate por ti. Ah, bueno, bueno, mate. Bueno, ya, ya, estabas diciendo algo muy interesante. Bueno, que al salir del cuerpo, lo que todos transmiten las personas que, en mi experiencia y lo compartido con otros medios, es eso que uno sale y dice, ah, listo, cierto, ya está. Y que nadie quedó sin vivir algo. Esto que uno, los que quedamos acá, los seres queridos, decimos, ay, pobre, vivió poco, uy, todo lo que tenía por vivir. Bueno, ellos no tienen esta sensación. Ellos tienen mucha paz. Siempre repiten lo difícil es para nosotros, los que nos quedamos acá con tan poco entendimiento. Los que nos quedamos acá, exacto. Especialmente los padres. Los padres es lo más difícil de todo. Igual yo siempre me sorprendo como los hijos fallecidos saben cómo darles esa paz a los padres. No sé, ellos encuentran las palabras, no sé. De alguna forma, sí. De alguna forma. Yo a veces cuando empieza la sesión y digo algo y me dicen, sí, ese es mi hijo, uy, fallecido. Ahora, lo que ya os sí me gustaría es que aclaráramos un poquito que el hacer, o sea, porque yo he visto a mucha gente que puede hacer como esto de lo del medium, de decirle su mensaje en los live, ¿no? Y yo siento que tú, yo platiqué contigo y tú me dijiste que, pues, que no, que tú lo hacías uno a uno, la verdad. Porque sí creo que, o sea, entendí desde ahí que sí es mucho más, o sea, es mucho mejor hacerlo uno a uno que hacerlo en todo, ¿no? Ahora, lo que a mí me ha funcionado, porque yo como tú, pues, pues yo siempre he estado viendo, o sea, yo siempre veo, ya sabes, y siento y almas y así, pero yo la verdad es que como que no me encanta, no sé por qué, no siento que es mi misión en la vida, ¿ya sabes? Y entonces, si me llega algún alma que no sé si quiero en ese momento canalizar el mensaje, simplemente le mando luz y le digo el Shema Israel y prendo una velita y hago todo mi ritual para ayudarlo como a ascender, ¿ya sabes? Entonces, pero al final, yo soy mucho más de tarjetitas, de cartitas de ángeles y así, y de pedir, cuando yo quiero pedir un mensaje, entonces yo lo quiero como transmitir para que esta mamá que nos está diciendo que quiere, pues, tener esta comunicación con su hija y así, que te escriba a ti en privado para que a lo mejor le puedas dar una sesión. Sí, y que lo pida en un sueño, porque a mí, a mí, a mí me ayuda muchísimo pedirlo antes de dormir, conectarme con los ángeles y decir que en mi sueño se me aparezca lo que tenga que aparecer para sanar lo que estoy sanando en ese momento. Y la mayoría de las veces cuando se me han aparecido mi abuelita o que algún ser querido se me aparecen en el sueño. Y creo que en el sueño a veces es como más, pues, relajado y te pueden venir como que tú estás en un estado entre inconsciencia, conciencia, ya sabes, entre este estado de dormido y puede estar más abierto tu estado para recibir, pues, estos canales, ¿no? Es lo que te quería... Sí, mira, muchas personas... De hecho, una de las cosas que pasa con los encuentros donde yo hago de canal es que las personas confirman eso, que no los han soñado, los han sentido de noche, los han recibido. Yo lo que me doy cuenta es que cada vez más estamos todos más abiertos, creo que es porque nuestra mente está más abierta, hay una evolución, más allá de la locura que se vive, que a veces parece que nada evoluciona, sí hay una apertura enorme. Cuanto más oscuridad, más luz parece, que hace más fuerza la luz, y más personas están abriendo, estamos todos abriendo más a esta posibilidad. Y eso está ayudando que cada vez más las personas espontáneamente sientan a sus seres queridos. Después por ahí buscan la comprobación porque las creencias culturales son tan opuestas que entonces como que dicen será, no será, pero la verdad es que los seres queridos, una vez que uno se empieza a abrir a sentirlos, que nuestra mente se abre, nos demuestran que están cerca. No que se quedan para siempre pegados, ellos siempre dicen que siguen viviendo, siguen con una experiencia de vida, que mucho no me explica, porque dicen que no hay palabras mucho para explicarla, pero sí que van y vienen, y que esta conexión de amor no se corta, que unos nos vamos antes, otros después, y esto sigue. Y cuanto más la persona se empieza a abrir, más recibe, y lo sentís. Y los sueños es un momento donde uno, bueno, baja a la guardia un poco la mente, y muchas personas, yo les digo siempre, cuando terminaste o te despertaste, ¿vos qué sentiste? ¿Que era un sueño? ¿O vos sentiste que estuviste con tu papá? Y te dicen, no, no, yo sentía y lo abracé aparte, y ya está. O sea, un sueño es un sueño. Bueno, ahora, cuando vos te despertás, lleno de eso, o sea, estuviste, y cada vez está pasando más, pero creo que es porque estamos más abiertos a aceptarlo. Oye, yo una vez, una vez vino una amiga que no era tan cercana, o sea, era, no era cercana, la verdad, o sea, la había visto un par de veces y ya, ya sabes, no era como una amiga cercana. Pero de repente llegó y me empezó a decir no sé qué tantas cosas, ya sabes, de, hay que hacer algo del COVID con el sound healing, con no sé qué, porque ella era como doctora y como que hacía cosas de, ajá. Entonces, como que me vino, me vino a decir que haga sound healing con las mamás y que no sé qué, y que no, 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 y que con, y que el sound healing con el COVID y que hay que hacer algo. Y entonces, yo como que no entendía nada, o sea, yo estaba entre dormida y despierta, no entendía nada. Me le quedo viendo y le digo, pero aparte me fui acordando en el día, al día siguiente, o sea, no fue algo que me acordé, ya sabes, así, en la mañana me acordé, sino que me fueron llegando cositas que me fue mandando ella para que me diera, para que recordara, ya sabes, como para que me llegara. Y entonces, este, cuando ya, no sé, me terminó de decir su mensaje, yo le dije, pero, ¿qué haces aquí si tú estás muerta? O sea, eso fue lo que como que me salió, ¿no? Pero, ¿qué haces aquí si tú estás muerta? Y de repente se, se desvaneció, como enseñando, yo sí, se desvaneció, y me señaló una montaña, y esta persona, es que no estoy diciendo el nombre porque no, ya sabes, pero esta persona era su esposo, o sea, el que se había muerto, o sea, su esposo, meditando en una montaña, y yo conozco a su esposo, al viudo, al que se dio el viudo. Y entonces yo dije, le tengo que decir, o sea, como que me dio así como, quiero hablarle en este momento. Entonces yo le mandé un mensajito y le dije, ¿te puedo decir algo que soñé con tu esposa? Y entonces él me dijo, me marcó por teléfono enseguida, también hay que preguntar, ¿no? Porque si no se lo voy a soltar. Y cuando le conté el sueño, justo me dijo cien por ciento, es eso, me dijo porque, porque necesito meditar, y justo meditaba con ella, y entonces como que me está viniendo este aceite, y que me meta, ya sabes, estuvo precioso, precioso. Y fue una confirmación para él también, porque uno necesita como ser humano, saber que no está delirando, ¿viste? Entonces eso es lo que te quería decir, que al final, a veces nos sentimos locas, pero te quería decir, tú te sientes, o sea, como que siento que tú, o sea, tú tienes, obviamente así como yo con los cuencos, pues tú tienes mucho más experiencia en este tema que estamos hablando, que me encanta que estemos hablando este tema, ¿no? Este, a mí por ejemplo, el tema de la discapacidad, que también hemos hablado, hablamos de un tema que tenemos en común. Sí, yo tengo a Martín, mi maestro, mi hijo con paralisis cerebral, y vos, y tu familia, que me sorprendiste, dedicada a ayudarnos, porque... De tal. Sí, yo bendigo siempre a todas las personas, terapeutas, no sé, todos los que hacen algo por la discapacidad, porque si supieran que sin ustedes no podemos, yo siempre digo que son ángeles encubiertos que están ahí. Ay. Sí, que es así. Pues toda la vida me dediqué, toda la vida, desde mis 12 añitos de edad. Me metieron de voluntaria, sin preguntar, a mis 8 años tuve una amiga en el salón. Y yo le pregunté a mi mamá, porque como que nos ahorcaba, nos abrazaba y nos ahorcaba. Entonces, y entonces le dije a mi mamá, es que no queremos que nos abrace porque nos ahorca de lo duro, ¿no? Y entonces mi mamá me dijo, es que enséñale a abrazarte abajo, ponle las manos y enséñale. Entonces yo iba y yo era como la monitora y yo la enseñaba y yo la incluía al recreo a mis 8 años, ¿ya sabes? Ay, guau. Entonces como que es una misión de vida que la siento acá, así en mi alma, en mi... Entonces cuando yo estoy haciendo esto con los chavos con discapacidad, porque ahora lo cambié, en vez de estar trabajando todo el día en una institución, dando cursos, talleres, yendo a inclusión, hablando con los maestros, con esto, ¿ya sabes? Haciendo todo eso. Este, como que sí cansa, ¿no? A veces cansa, a veces también el trabajar así tu honorario. Entonces ahora lo que hago es que voy de voluntaria. O sea, porque no puedo dejarlo, ¿no? Entonces voy de voluntaria de vez en cuando, voy todos los días, pero en vez ahora voy con mis meditaciones y con mis... Ah, sí, a preguntar porque la música es maravillosa. Bueno, Martín, mi nene, vive escuchando música, es un fanático de la música y si te escucha, o sea, estaría, tiene mucho Neptuno, aparte en su carta natal, es un melómano. Está increíble. Entonces empecé así, empecé a meter todos los cuencos, meditación y voy a meditar con ellos y así. Y justo me viene todo lo que hago con discapacidad y todo lo que tú haces que me estás contando también de Medium y de que ayudas a la gente a cerrar esos ciclos tan fuertes, porque no cualquier persona también está abierta, porque a veces no quieres abrirte y a veces no es el momento también. No es el momento, claro. Y ahí es cuando llega Amalia y les ayuda y ahí es cuando está increíble porque lo haces desde un punto de ayudar al otro, de ayudarla a cerrar, ayudarla con este ciclo. Entonces, pues me gustaría saber cómo te sientes tú, o sea, porque yo te voy a decir que cuando yo soñé con esta chava y le hablé a él y le vi como su cambio y lo que sintió, pues me hizo sentir así con una satisfacción de lo de discapacidad, como mi cosa de discapacidad. Claro, claro. Eso es como un esfuerzo. Sí, porque yo me, o sea, cada vez que empiezo a dar alguna señal y la persona la reconoce y ves que se le empiezan a caer las lágrimas, y aparte la transformación de la cara, cuando empiezan y la transformación de la cara al final, donde terminamos riéndonos, emocionados, y ves la cara relajada, y a mí me llena el alma. Yo siempre digo, a veces me dicen, Amalia, ¿sabés que me acordé que esto era aquello? ¿No sabés lo que fue? ¿Y sabés que también me acordé de esto que me dijiste? Y con esa alegría, y yo siempre les agradezco porque, no sé, le da tanto sentido a mis pies en la tierra, ¿viste? Es como, eso siento que, qué bueno, ¿no? Que puedo hacer esto, como, es difícil explicar, me llena el alma, me llena el alma, me da alegría, me da paz, me da paz conmigo misma, ¿viste? Como decir, qué bueno que puedo hacer esto, y siento una enorme bendición, y que me bendice a mí, y lo bendice a Martín, ¿no? Porque si yo sé mejor, él también, o sea que, yo siento que es una bendición, no sé, agradezco mucho, como cada persona con una vocación, ¿no? Total. O sea, todo lo que puedas ayudar a alguien, especialmente, al primero que ayude y le hace bien es a uno. Darle una sonrisa a alguien, darle paz a alguien, darle un poco de calma. A mí, ¿sabés qué me pasa? A mí también, ¿sabés qué me pasa? Que cuando doy cuencos, cuando toco, o sea, a veces uno se olvida de nosotros, o sea, porque estás en este proceso de como decir, ah, voy a sanar, voy a hacer esto, voy a, ya sabes, como que te olvidas de ti, ¿no? Y de repente me ha pasado que necesitaba tanto una sesión de cuencos, yo, escucharla, hacerlo, como sentirlo yo, y entonces en el momento que yo hago esta sesión, que también puede ser una de reiki, que como lo que das tú, también puede ser una de meditación, el simple hecho de tú ponerte a meditar, tú respirar con esa persona, aunque lo estés guiando, también lo estás tomando tú esa sesión, te estás dando a ti misma también esa sesión. Entonces, es como que, guau, salgo a veces esas sesiones también como tú de decir, ay, qué maravilla de trabajo en la vida, qué bendición, porque se me regresa y yo lo doy de corazón, y entonces se regresa y es un win-win de los dos lados. Mirá, eso que decís para mí es muy importante, porque yo, o sea, yo vengo de un árbol señalógico donde a mí el mandato era, da, da, qué buena Amalia, qué buena que es Amalia, qué buena que es Amalita. Entonces yo era de dar, 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 pero era, yo digo, yo era todo verso, verso decimos acá en Argentina como, no mentira, era, yo buscaba amor a través del dar y ser buena. Entonces era dar a morir, yo estaba con una amiga y mi amiga quedaba bárbara y yo quedaba agotada, pero no importa, pero yo había dado, ¿viste? Y entonces la vida me fue llevando y llegó Martín hace 26 años, y ese fue el mayor aprendizaje de generosidad. Yo de entrada quise hacer lo mismo, obviamente, dar, dar, darle a Martín, todo lo que necesitaba. Y bueno, en un momento me di cuenta que no daba más, yo. Él estaba muy bien. Yo ya no podía más. Y la vida, yo venía hacia 10 años, en la búsqueda, más de 10 años, siempre busqué la paz. Yo era la peor, la más desbordada emocional, siempre busqué la paz. Cuando llega Martín, pasa esto, y yo empecé un proceso donde descubrí, yo digo que él me enseñó a ser generosa. ¿Sabés por qué, Galit? Porque él me enseñó a amarme, a cuidarme, a hacer las cosas, a cuidar mi felicidad, a todos los días chequear que la decisión que tomo me haga bien y me fortalezca. Porque entendí que si yo no me doy no puedo darle a nadie. Empezando a él. Y gracias a él, hace 26 años que yo fui desarrollando esta conciencia. Y todos los días, Galit, cuando yo tomo una decisión, hasta cuando me voy a levantar, si hago lo que hago, lo que sea, siempre chequeo estar bien. Gracias a Martín siempre me mantengo muy alerta en eso, porque sé que yo necesito estar muy bien para poder darle. Pero esa es la manifestación de lo que decían los antiguos sabios. Uno no puede dar lo que no se da. Y por eso también amo el Reiki, porque el Reiki lo que utiliza es un canal de sanación que todos tenemos, que comienza en la coronilla, baja hasta el centro del pecho, pasa por los brazos, y sale por la palma de las manos. Ese canal... Este canal todos lo tenemos, y en el Reiki lo utilizás conscientemente. Y en la medida que... Cuando empecé a hacer Reiki digo, pero esto es como lo que aprendí con Martín, como los enseñan los antiguos sabios. Porque la energía Reiki, mientras pasa a través mío, me va sanando a mí. Yo después de una sesión de Reiki estoy mucho mejor que antes. Y en casi 20 años de hacer Reiki he pasado, como siempre digo, todo tipo de experiencias de vida, de situaciones. Y a veces he estado muy mal, o he tenido situaciones fuertes, y no he cancelado sesiones de Reiki porque yo sabía que al estar dándole al otro, la energía iba a estar pasando a través mío. Entonces me iba a sanar yo, y se iba a sanar en otro, y después se iba a estar mejor. Y yo siento que es esto. Y es el gran aprendizaje mío de vida. Creo que es una sanación de mi árbol también. Esto de aprender a amarme, a darme... Ahí está la generosidad. Viste que en la iglesia te dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero pareciera que cortaron la parte como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Claro, pero la Biblia dice, como a ti mismo. Y todos los maestros te dicen, primero vos. Entonces desde ahí vos podés. Y bueno, yo siento que Martín está ahí para que no me olvide nunca. Y bueno, por eso después de 26 años digo, estamos tan bien juntos. Y yo no hubiera podido, si él no me hubiera enseñado esto con su presencia. Así que el Reiki es esto, es lo que vos te pasa. O sea, cuando uno está dando al otro, en ese espacio donde la energía pasa a través tuya y vos te conectás con esos cuencos. Sos vos la primera que estás recibiendo. Entonces puedes dar, dar y dar. Totalmente. No te agotás. Totalmente. Totalmente. O sea, siento que también eso de dar y recibir cuando estás en esta onda, pues también a mí me pasaba muchísimo con discapacidad, ¿no? Que das, 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 das. Me pasaba, ¿sabes qué me pasaba más? No con los niños, no con los adultos con discapacidad, porque con ellos, ellos me daban más. Es que ellos dan. O sea, me pasaba con los maestros, con los directivos, con las mamás, ya sabes. La familia, y sí, los padres. Los papás, exacto, todos. Los mamás, te voy a decir que las mamás, me han tocado mamás excelentes y hermosísimas, que he aprendido también mil, como me habían tocado mamás que no están presentes o que están de así, de que todo está mal y no agradece. Sí, como que no pueden, no pueden conectar. No pueden, pero no tiene que ver con, exacto, no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con que ellas no lo están procesando y no lo procesan durante. Y entonces cuando fui mamá las entendí más. O sea, cuando yo fui mamá fue cuando más entendí. Y entonces desde ese punto. Pero sí llevo un momento en mi vida donde no me di cuenta y el fin de semana llegaba un momento donde yo ya necesitaba mi espacio y no estaba poniéndose los límites por ayudar y porque, ay, no, tengo que ayudar y tengo que estar ahí y cómo no le voy a contestar y no sé qué. Entonces sí llevo, como que no me di cuenta hasta que lo solté. En el momento que yo solté Karima, o sea, es la fundación que hizo, que mi mamá la hizo, que quiere decir adelante en hebreo. Entonces es de pura inclusión y yo era la encargada de inclusión educativa. Mi hermana de inclusión laboral y mi mamá era directora, es la directora general, sigue siendo. Que está muy increíble la institución. Pero en el momento que yo quise soltar para crecer también, porque yo dije, ¿hacia dónde me voy? Y yo ya quería seguir trabajando con discapacidad, pero no sabía en qué, no sabía cómo, ya sabes, estaba en ese proceso. Y entonces en ese proceso que yo me salgo y que no sé qué, fue cuando me di cuenta como que, como que, como que se me fue muchas cosas de peso que traía cargando que no me había dado cuenta. Claro. Que no me había dado cuenta. Entonces hay que tener cuidado, sí, con que también te des tú a ti. Porque entonces ahorita yo sé, yo me doy, yo estoy bien, yo toco cuencos, yo, yo de repente estoy de malas y me pongo en el cuenco y me doy a mi misma terapia, ya sabes, respiro, veo una, veo algo bonito, no sé, me salgo al jardín, o sea, haces cosas por ti. Y en ese momento que haces cosas por ti, pues todo, todo lo que tú das también se recibe bonito. Y es un dar y recibir juntos. Y también abriste a recibir. Porque también a veces no te abres. Sí, sí, es practicarlo cuando, claro, a veces tenemos que aprender a practicar el recibir. Y yo siento que es así como lo dijiste esta última vez, dar y recibir. Yo siempre digo algo que es raro para nuestras creencias. Yo estoy antes que Martín. Porque si yo no estoy bien, no le puedo dar nada a él. Entonces, a ese punto, y lo doy como un ejemplo bien extremo, yo estoy antes que Martín. Yo no voy a hacer algo, yo sé que, por decirte Dios, la vida no me va a pedir que yo haga por Martín algo que sea en contra mío. Esto de la inmolación, ¿viste? De cultural, ¿no? Vos tenés que, aunque te enfermes, pero vos por tu hijo tenés que... No, 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 no. La vida nunca te va a pedir que tu infelicidad para la felicidad de nadie. Oye, vos estés feliz y vas a irradiarlo, vas a generarlo, y el otro te va a retroalimentar. Pero yo creo que sí es que, primero, darme para dar. Y esto lo aprendí con él, ¿eh? Yo tuve que llegar a ese extremo, y se lo voy a agradecer siempre, Martín. Siempre, en verdad, soy muy de decirle, Martín... Es como en el avión, que te ponen la mascarilla, tu primero. Sí, porque si no, no podés ayudar a nadie. O es como en el desierto, otro ejemplo. Si vos en el desierto empezás a dar el agua a todo el mundo, te morís de sed y se terminó tu ayuda. Primero, uno, porque es algo sano y natural. Además, viste que las creencias es, viene una persona, una amiga, y te cuenta un amigo, y te cuenta algo muy difícil, y pareciera que culturalmente, si vos te pones mal como esa persona, sos buena persona, o lo querés más. Y en realidad, yo lo que aprendí, esa persona viene, vos lo ayudás, vos te quedás mal, se va, qué bien me hiciste, Galil. Al día siguiente, yo digo, no querés ni que te llame, porque vos no das más. Ahora, si vos te mantenés, como esto pasa en el Reiki, vos conectado, vos cuidándote, estando con el otro, pero en el Reiki hacemos mucho esto de conectarnos con el frío de la energía, inclusive cuando estoy en una charla, ¿no? Si yo me tengo en cuenta, y no doy a morir olvidándome de mí, esa persona la voy a ayudar si quiere mañana hablar, y pasado, y pasado, pero necesito no olvidarme de mí. Yo creo que es un mensaje que culturalmente no nos lo da, por la iglesia, y las mamás, o toda persona que esté con un ser, con una persona que necesite ayuda, más que nunca, somos los que más necesitamos estar nutridos. Y eso se cambia totalmente, y deja de ser un peso, esa persona, para ser una motivación para estar bien. Es lo que pasa con Martín. Martín es mi motor para estar bien. No podría haber sido mi peso, claro. Yo agradezco que pude trascender ese arquetipo de discapacidad, desgracia, infelicidad, y gracias a él, y que yo venía con, bueno, será nuestro camino, digo que juntos hacemos el camino. Yo tengo una historia. ¿Cómo? Yo tengo una historia que siempre contaba. A ver. Es una historia que alguien la escribió, capaz si la has escuchado, capaz si por algo me salió y te voy a decir, ya la he escuchado. Dale. Se llama Bienvenido a Holanda. ¿La has escuchado? No, 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 al menos de título no, no, no. Cada vez que yo iba a una sensibilización de discapacidad o así, y era de mamás, pues leía ese o cuando era de otras cosas. También lo leía, o sea, siempre, era, es un como cuentito que lo encuentras en, luego te lo voy a mandar, ¿ok? Pero te lo voy a contar porque pues no lo tengo acá escrito. Dale. Pero dice, bienvenidos a Holanda, ¿no? Y entonces, este, se trata de que, dice, cuando, cuando estás planeando un viaje, y estás planeando un viaje para ir a París, ¿no? Y estás emocionadísimo de la Torre Eiffel, de Champs-Élysées, de que vas a ir al Museo de Louvre, a Disney, lo que quieras, ¿no? Estás indelusionadísimo, ya vas a llegar a París, te subes al avión, estás con todos los preparativos en el avión, no sé qué, y de repente escuchas que te dicen, bienvenido a Holanda. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué Holanda? Yo quería ir a París. Y yo ya llegaba pensando todo este tiempo, todos estos meses, en que me quería ir a París, pero Holanda, no me estoy dando cuenta tampoco de que tiene sus molinos, de que tiene sus Rembrandts, de que tiene sus lagos hermosos, y de que tiene su magia. Y cuando aterruzó Holanda, como que no veo eso todavía, y yo estoy pensando en que todos van a París, y yo quiero ir a París, porque todos van a París. Pero cuando me doy cuenta, y bajo a Holanda, y me doy cuenta de la belleza de Holanda, de lo lindo que es Holanda, de lo bonito, de los laguitos, de los museos. Es esto, es esto. Pues entonces me doy cuenta que soy muy afortunada y muy bendecida de estar. Es hermoso y te lo robo, me lo llevo. Me lo llevo como un recurso más de estas bendiciones que me da la vida y las comparto. Porque la síntesis es esto. Esto es vivir, aprender a vivir. Porque a nadie le pasa 100% todo lo que esperaba. Nadie llega a París y a cada uno de los lugares que... El 100% de las veces. La mayoría de las veces la vida, y más en esta época, yo noto que hay mucho imprevisto, mucho... Bueno, ni hablar, nos pasó a nivel mundial. Esto es, vos lo sintetizaste. Esto se llama lograr la aceptación. La palabra aceptación es difícil de explicar. Aceptación es cuando, es esto. Cuando empezaste a decir, che, qué bueno que está Holanda. Hoy, mira, a ver, y te abrís a Holanda. Exacto. Es genial porque en poquitas palabras es tan simbólico lo que dijiste. ¿Qué pasó a mí? Te lo voy a mandar. Gracias, gracias, gracias. Porque, mira, es como cuando yo descubrí, llegué a Martín, llegó Martín. Y empecé a descubrir, y todos los días me emociona siempre. Porque le digo, Martín, gracias por estar en mi vida. Porque... Aquí están diciendo, aprender a vivir con lo que hay. Pero yo siento que es agradecer. No aprender a vivir. Bueno, pero aprender a vivir, incluso cuando uno aprende a vivir, es esto. Yo creo que tiene que ver con el... O sea, es esto. Una vez que empezás a descubrir Holanda, y empezás a disfrutar Holanda, estás aprendiendo a vivir, y terminás agradeciendo. Sí. El agradecimiento viene como yo, cuando yo lo agarro a Martín, que mide un metro noventa y cuatro, un parito largo, y lo abrazo, y lo abrazo muy fuerte, y él me aprieta así, y le digo, gracias por estar, gracias por estar. Y él me pide besos. Porque yo no hubiera podido. Yo tenía que llegar a Holanda. No tenía que jamás ir a París. Yo tenía que ir a Holanda. Porque en Holanda estaba todo lo que yo necesitaba para aprender a vivir. ¿Entendés? Total. Me encantó, me encantó la metáfora, me encantó. Te cuento. Y aparte, Holanda está bonito. O sea, porque muchas veces es, puedo contar el cuento diciendo, no, me fui a Xochimilco. No, pero Xochimilco. Claro, no, no. Está bonito. ¿Por qué no? Ya sabés. Pero por eso dije Holanda, porque estamos en Europa. ¿Ya sabés? Y al final, o sea, a lo mejor es glamour. El glamour de estar en París y de sentir que me perdí París. Pero no, como siento que estoy perdiendo París, no estoy viendo las maravillas de Holanda. Entonces es como, la verdad es un cuento que me gusta mucho contar en las, cuando voy a sensibilizaciones. Es maravilloso ese cuento. Es tan simple como poderoso. Las metáforas son muy poderosas. Muy poderosas. Y, y por ejemplo, fui a una sensibilización una vez. Esa me encantaría contártela. Te la voy a contar, es rápida. Fui a una sensibilización con, de una niña con síndrome de Down, que ahorita ya está en secundaria. Cuando empezó, empezó en kinder chiquito. En, en, así. Me da, me encanta porque no hablo de mis lives de esto. O sea, como que en mis lives paso hablando de, de cuencos, de ya sabes, de ondas sonoras, de sanación. Entonces, el estar hablando de discapacidad contigo, como que me está llenando así mi alma. Aparecimos en Holanda. No en el territorio que esperábamos. Qué bueno, ¿no? Exacto. Y entonces, este, voy a, voy con las mamás, ¿no? No, no es cierto, no las mamás. Llevo a la mamá de esta niñita, que tiene su hija con síndrome de Down, que va a entrar a kinder. Y sí, hice la sensibilización para las mamás, tienes razón, lo hice para las mamás y los papás, porque, como él iba a entrar en kinder, y era kinder chico, dije, ¿qué tengo que sensibilizar a unos niños de 3, 4 años? Ellos la van a aceptar. No, no, o sea, no hay, no hay esto de adulto que tenemos nosotros, ya sabes. Las resistencias. Ajá. Y entonces, yo dije, voy con las mamás, entonces, junté a todas las mamás y me llevé a la mamá de esta niña, y me llevé a una chava con síndrome de Down, grande, de 20 años, 18, 20 años, ¿no? Que ya estudiaba, había estudiado, estaba trabajando, o sea, como que, ya traía esta onda de independencia, y podías platicar con ella. Qué bueno. Y entonces la llevé para que sea como un testimonio de, miren, a lo que pueden llegar, ya sabes, como. Claro. La llevé, y en eso, pues, Lili estaba hablando, estaba diciendo su vida, de lo que hacía, y así. Cuando acabo, este, yo digo, alguien tiene una pregunta, o no sé qué, o le dije a Lea, a la mamá, le dije, no quieres decir algo, que aparte era una mamá hermosa, es una mamá hermosa, hermosa, que, que acepta la discapacidad, que la integra, que la ama. Qué joda, joda. Qué joda. Let's praise it, ya sabes. Y entonces, y esta niña es súper especial, entonces, este, me dijo, yo sí quiero decir mi experiencia, entonces le dije, sí, dinos tu experiencia, entonces ella, pues, en la experiencia hablándolo, pues, emocionó, y emocionalmente empezó a sacar lágrimas, que la verdad está muy bonito, porque, como conectó con esto, con las mamás, y entonces les empezó a decir que, que pues ella, la verdad, le costó mucho trabajo al principio, porque, como que no sabía qué onda, cuando nació, y que, pues, es lo mismo que estamos diciendo, o sea, es un proceso, no es de que estás diciendo, estabas a tener energía. Tiempo, tiempo, tiempo va a su tiempo. Y cada quien en su proceso, y entonces ella decía, que en el momento que nace, y que, y que se la pasan, como que le daba así como, como cosa ver la carita, como que no sabía qué onda, como que, claro, y como que le generaba así como, angustia, de qué va a pasar con ella, y cómo va, cómo va a estudiar, qué va a estudiar, qué va a hacer de su vida. La mente, la mente. Nada, sí, me voy al futuro, ya sabes. Y entonces, contando todo eso, Lili me dijo en secreto, Lili es la chava con síndrome, me dijo, ¿puedo decir algo? Y yo no tenía idea de qué iba a decir, ni siquiera le pregunté, ¿qué vas a decir? Le dije, dilo, le dije, pues, a ver, ¿qué dice, no? Son súper sabios, son súper sabios. Están conectados acá. Muy cañón. Entonces, él le acerca, le dice, ¿te puedo decir algo, Lea? Ah, porque después ya habló bonito, y dijo que es, que estaba bendecida de ella, y de todo, ¿no? Y ya que acabó de hablar, me dijo, ¿le puedo decir algo a él? Y yo, dile lo que quieras. Y entonces le dijo, Lea, yo te quiero decir algo. La verdad es que, puedes confiar, en que, a lo mejor tú, estás triste, o estabas triste, y lloraste, por ella, pero, ella está feliz, porque yo sé, porque yo también estoy feliz. no. Y yo soy feliz con mi síndrome de Down. Ay, qué poderoso. Ella está feliz, y nada más tienes que ver, que ella está feliz, y tú vas a estar feliz. Así le digo. Qué poderoso es, y yo te voy a agregar algo a esto. Una de las cosas más importantes, que me enseñó Martín, porque, Mira, acá hay otra de educación especial. Hola. Las amo, las amo a todos los que están haciendo. Es que no podríamos sin usted. Que le regalamos un montón. Pero a ver, platicanme Martín. Sí, te quiero contar algo, porque hablo justo de la felicidad, ¿no? Cuando él nace, no se sabía, porque él tuvo, se ve que fue algo en el parto, no se supo bien qué pasó, bueno, y nació con esta parálisis, pero de entrada no se le notaba. Y tipo los nueve meses, ocho meses, nueve meses, empezó a marcarse ciertas cosas, y claro, cuando empezó a manifestarse, yo un día estaba sola conmigo misma, y que cuando, si uno es honesto, las respuestas están acá adentro, y dije, ¿por qué estoy tan angustiada por tener un hijo con discapacidad? ¿Viste? Estoy yo misma. Y dije, porque tengo miedo que no seas feliz. Y vos ya ves, que ahí se abrió otra puerta en mi cabeza, en mi mente, en mi conciencia. Porque, ¿viste? Todos los antiguos sabios te dicen, el otro es un espejo, el otro es un espejo a través del cual la vida te habla. Y los hijos también. Y Martín fue mi gran espejo. Martín es un ser súper feliz. Y disfruta, te pide besos, le gusta la música, le gusta de lo que haces. Lo quiero conocer. Ah, te encantaría, y él la llamaría, y ya va a pasar, ya lo voy a llevar para allá. No, y deberíamos de hacer un FaceTime después con los niños, yo con mis hijos y con tu hijo. Y hacemos FaceTime. Sí, bueno, pero tenemos que ver cómo prepararlo. No, no live, no live, conciéndolas. Ah, dale, sí, sí, total, total. Bueno, entonces, en ese momento, me di cuenta, empecé a dar un proceso donde me di cuenta que él tenía una capacidad, o sea, yo estaba preocupada por qué no sea feliz, pero ¿sabes quién tenía un problema con ser feliz, que no sabía ser feliz? Yo. Claro. Por eso yo pensé que él iba a ser, o sea, el tema era mío. Y empecé un camino, primero, supuestamente, para que Martín sea feliz, porque yo quería que él sea feliz, a ver cómo yo era feliz. Empecé a trabajar en mi felicidad. Y después me di cuenta con el tiempo, cómo, en realidad, vino Martín con ese mensaje y yo empecé a trabajar en eso. Y él ya era, y él es, y me sigue siendo mi maestro, porque él me enseñó a que él busca todos los días, me pregunta si va a hacer tal cosa, a la mañana, tipo, chequea, ¿viste? Si son las cosas que le gustan. Y si no hay, me va preguntando a ver otra, con su idioma, porque habla muy poquito, poquitas palabras, señas que inventó, pues es súper comunicativo. Entonces, gracias a ese espejo maravilloso que son nuestros hijos, y en este caso Martín, yo pude, descubrir que yo tenía un tema con la felicidad. Por eso cuando me llaman a alguien para hacer Reiki, o cualquier, en fin, Reiki, donde es un espacio de sanación, por un hijo, en general yo trato de acompañar a esa mamá, o a ese papá, a que él venga primero a la sesión, que él haga primero. Porque yo estoy segura que si esa persona conecta con sus emociones, con lo que le está provocando esa presencia de su hijo, con eso, empieza a sanar, y todo se empieza a destrabar. Porque el otro, como, a mí me encanta Enric Corvera, por él ubicaste este español, este psicólogo muy conocido, y muy generoso en enseñarnos, que nos dice, el otro es un espejo exacto de lo que yo hago conmigo. Si yo hago esto, encuentro esto. Si yo empiezo a hacer esto, empiezo a encontrar esto. Trabajá en vos, dice, no peines al espejo, ¿podés peinar al espejo? Te dice él. Y es así, nos enseñan a peinar el espejo. Pero cuando uno, como yo hice con Martín y fue una bendición, empecé a trabajar en mi felicidad, en vez de esforzarme por que él sea feliz, yo lo hacía porque indirectamente buscaba que él sea feliz, y en realidad fue maravilloso porque yo empecé a trabajar en lo que era mi problema. Y esto, por supuesto, que lo nutrió a Martín, porque tenía una mamá más feliz, más generosa contigo misma, o sea, fue totalmente, empecé a nutrirme, y siempre digo que yo no hubiera podido hacer el camino de conciencia y de sanación mío sin él. Por eso digo, hay un lugar donde uno ve que la vida tiene tanto sentido, inclusive las cosas que... Yo jamás hubiera elegido que Martín tenga parálisis cerebral. Pero hoy, miro para atrás y yo digo, yo tenía que tener a Martín. O sea, Martín era el ser que tenía que llenar porque juntos podemos otra cosa. Y ahí decís, ¿quién armó todo esto? Llamá a los dios. Exacto. Alguien armó todo esto. Por eso, y ahí aparece la aceptación. Cuando uno empieza a decir esto, qué bueno que vino Holanda. Me quedé con eso, ¿eh? Qué bueno que me tocó Holanda, que no fue París. Porque en ese momento aparece eso, la aceptación, que es el disfrutar del camino. Es la aceptación y el agradecimiento, como vos decís. Y eso, ahí se empieza a transformar la vida de uno. Por eso yo siempre digo que no importa lo que te pase. Me encantan los antiguos sabios que te dicen, no importa la escena que vivas. Lo importante es que aprovechas vos de esa escena que está ahí, porque si está ahí es la vida hablándote a vos para que aproveches para entender algo nuevo, algo más que te va a dar más lucidez, más capacidad de ser feliz. Y cuando pasa eso, estamos en lugar de poder. No es que tiene que cambiar el mundo para que yo sea feliz. Es que yo tengo que trabajar en mí. Yo me acuerdo cuando me enteré de esto, yo que dije, yo tengo que trabajar nada más que en mí para ser feliz. Qué bueno, dice yo, porque yo tenía la idea de todo el mundo cuando cambié esto y cambié aquello, peinar todos los espejos. Y el día que me enteré que tenía que trabajar en mí, me puse a trabajar en mí. Y ahí empezó el cambio en mi vida. Y es el día de hoy. Si yo fuera, yo te digo concreto, veo que no me tienen en cuenta, trabajo mi amor a mí misma. No me valoran, me fijo yo cómo me estoy valorando o cómo me estoy valorando. Y pasa otra cosa, chiquitito, todos los días, darme cuenta. Mira, me acaba de pasar, o sea, pero así, o sea, es lo que decimos, nunca dejamos de crecer. Nunca. Siempre estamos creciendo y siempre venimos aquí. Entonces, en primeras, ahorita que me estás diciendo lo de tu hijo Martín, a mí me regresó el hecho de mi divorcio, porque yo me divorcié. Entonces, yo me divorcié. Y en el momento que me divorcié, también estaba como que por qué, no sé qué. Y cuando pasa el tiempo, lo veo con una bendición. Y entonces, ahora entiendo por qué es tan importante también agradecer por lo que no tienes, si tienes, por lo que se va, por lo que viene. Porque al final, no sería lo que soy hoy en día con ese amor propio si no me hubiera divorciado. Entonces, fue mi maestro. Y lo puedo ver como mi maestro. Y no lo tengo que ver como que, ay, ¿por qué? ¿Por qué me tocó esta persona que me hacía esto, 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 ¿no? Entonces, es como una forma de cambiar tu perspectiva, que a veces no se puede porque estás en el momento que tienes que pasar también. Claro. El momento para acá, para llegar a donde tienes que llegar. Bueno, Albert Einstein decía algo así, seguro no lo digo exacto, pero decía que vos no puedes cambiar el mundo, pero si cambias tu percepción, cambia tu mundo. O sea, lo decía un científico, ¿viste? Lo decía, entonces, es eso, es lo que estás contando vos. Y si cada cosa que uno vive, a mí me encanta también, ¿sabes quién? Steve Jobs tiene un, está en internet, siempre, cada tanto se viraliza, un discurso en la Universidad de Stanford. Él también, cuando lo echan de su propia empresa, en vez de enloquecer, se metió en el budismo con estos maestros maravillosos. Y él, ese discurso que da ya de grande, no tan grande, porque es bastante joven, dice, uno cuando vive, uno vive como, él lo llama puntos inconexos, como cosas que, no sé, vivo esto, vivo aquello, me divorcio, yo también me divorcié, después el papá de Martín falleció, iba viviendo, iba como bien. Ahora, como dice Steve Jobs, después uno se da vuelta, y esos puntos se van uniendo. Y uno dice, ¿cuánto sentido, como vos estás diciendo, que yo tenía que conocer a este señor, y luego separarme, y tener estos hijos, y todos esos, los hilos que unen esos puntos, te muestran que ese era tu camino. Lo que pasa es que él también dice, porque está muy empapado del budismo, que en el momento no busquemos entender hoy. Hoy sentí, andá por lo que te inspira, lo que te da paz, tratá de hacer silencio en la mente, y escuchate, porque adentro hay algo que te dice que sí o que no, y eso no te va a fallar. Después, con el tiempo, uno mira para atrás y dice, ¿cuánto sentido tiene cada cosa que viví? Después. Totalmente. Totalmente. Y justo como lo que te decía, que apenas me pasó hace como, pues no sé si tú también sentiste como esta energía del eclipse, un poco fuerte. Yo creo que todos. Yo vivo súper movilizada. ¿Verdad? Todavía sigue un poco. Sí. Pero... Y ahora está Neptuno retrogrado, que Neptuno es esta energía que manejamos mucho las personas que estamos en lo espiritual, porque es esa posibilidad de la percepción. Y está retrogrado hasta fin de año. No manches. Y bueno, vamos a estar como... Sí, sí, sí. Yo lo estoy sintiendo. Me río porque vos decís, no sé si sentiste. Sí, sí. Vengo sintiendo de todo. Vengo como tocando fondo otra vez, una vez más. Muchas emociones. Muchas emociones. Y se caen muchos velos con el eclipse. Muchos. Sí. Claro. Es un buen momento para ver con claridad. Justo como que... No sé, me dio así como un... Volverme a valorar lo que estabas platicando. Volverme a amar a mí misma porque me dejaron... O sea, como que... Yo me puse muy necia con que me invitaran a eventos espirituales que me habían gustado, ¿no? Entonces, yo quería a fuerza participar en este evento. Ya sabes, cuando también quieres controlar. La mente, la mente, la mente que te dice es por acá va el camino, por acá va el camino. Como por París, yo quiero París. París, sí quiero ahí, ya sabes. Yo quiero París, sí, 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 es clarísimo. Pero llegó Holanda y me gustó más también. Te juro, sí lo podemos poner para todo porque sí está cañón. Sí. Y de repente le di cuenta que... Porque yo estaba quejándome que no me valoraban, ¿no? Porque iba a esos eventos y veía a Sound Healers que estaban ahí en esos eventos y como que yo decía... ¿Pero qué no que yo? Yo traigo 30 cuencos y ella trajo un cuenco. Ya sabes, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no me dicen? Ya sabes. Y entonces, en primeras, acepté primero porque dije, a ver, voy a aceptar primero que si mis cuencos y yo no estamos vibrando en esta frecuencia para tocar en ese lugar, es por algo también. Por algo. Vibrando. También. Entonces, primero acepté eso de no vibrar y luego me volteé a ver a mí y dije, no me estoy valorando yo. Yo puedo hacer un evento yo sola y yo voy a juntar mi propia magia y yo voy a juntar a mis sanadores y voy a hacer mi evento. Y entonces, hice el evento el domingo, el que te mandé. Sí, cuando vi ese videíto digo, me quiero ir allá, me quiero meter en ese mundo mágico. Nunca vi algo tan mágico para nosotros los adultos. Verdad. Más para los niños ese tipo de cosas. Pero es maravilloso. Y seguramente la vida, no me cabe duda porque yo vi ese video te llevó a lo que los maestros dicen la incomodidad inspiradora. Te llevó a estar tan tan incómoda, tan enojada con eso, tan fastidiada, tan desvalorizada que te llevó a donde quería llevarte la vida. Te impulsás en tu lugar. Me puse es maravilloso. Yo cuando vi ese video no había visto un caso así. Es muy especial lo que hiciste. No, es que ese lugar, te voy a contar, ese lugar, yo soy muy PR, ya sabes, o sea, desde chiquita. Soy amiguera, platica, piedra, ya sabes. Hago amigos a todos lados y me llegan conexiones de repente que necesito en esos momentos. Entonces yo fui a un evento que se llama Inmersia que justo es esas luces, esas luces que viste. es un evento que hacen durante dos meses o tres meses, o sea, es itinerante, ya lo hicieron dos veces. ¿Es en México siempre? En México, pero lo hacen con un show, cada vez lo cambian de persona, ¿no? O de personalidades, pero lo hacen muy mágico también, hacen diferentes cosas, ceremonia de cacao y así, ¿no? Y entonces ese lugar como que se volvió mágico para que todos los espirituales empezamos a ir y entonces todos los que andamos en esta onda y entonces como que, o sea, no sé si todos somos espirituales, pero todos los que andamos en esta onda que nos está, pues nos metimos, o sea, como que abrieron las puertas para que tú pudieras hacer un evento. O sea, si tú querías hacer un evento, pues tú lo organizabas, tú lo invitabas, tú lo producías, tú todo, ellos nada más te ponían el lugar con las luces. Ay, sí. Ya sabes. Y fue impresionante. ¿A vos ahí en el medio con los cuencos? ¿Qué tal? Qué hermoso. Va pasando el tiempo, algo de bueno de la edad es que vas observando que hay una sabiduría en la vida, que si uno logra esos momentos de confiar, ella te da muchas mejores opciones que las que nuestra mente podría, porque uno más o menos siempre elige dentro de lo conocido y la vida, el universo, la vida, como quieras llamarla esa conciencia, conoce todo, entonces sabe lo que es para vos y que vos podés ni te lo imaginar. Yo cuando deseo felicidades o feliz cumpleaños siempre digo que deseo todo lo que te haga feliz, lo que sabés que te puede hacer feliz y eso que ni tenés idea, que la vida te sorprenda. Ay, sí. Con eso que ni te imaginas, que es que bueno que me pasó, porque está en chiquita nuestra mente, está en chiquito lo que sabemos, cada ser humano es nuestro mundito y cuando uno se abre se pasa esto. Así que propongo que inhalemos y llenemos nuestra panza de aire, llenemos panza, exhalo y vacío. Otra vez, inhalo, mucha panza. Exhalo y vacío. Otra vez, inhalo. Exhalo y vacío. Exhalo y vacío. Galit, ya que me propusiste eso, mientras tenemos de fondo tu vibración tan hermosa que hace que no viviremos todos, me gustaría, lo primero que me vino es que repitamos una frase, primero para nosotros, después para todos los seres y después para nosotros, así practicamos esto de primero nosotros, ¿te parece? Y las frases, son unas pequeñas frases. Primero para nosotros mismos, recibamos toda esta energía de Galit, mientras nos deseamos cada uno a nosotros mismos que pueda ser feliz, completamente saludable y libre de todo sufrimiento. Bueno, yo estoy muy agradecida por esta invitación, por conocerte, bueno, ni hablar, por el ser que fui descubriendo un poquito, y un poco que hemos compartido, te agradezco, para mí es un honor que me hayas invitado a tu espacio, y bueno, creo que estos encuentros seguimos caminando juntos. 100%, nos lo están diciendo gracias, gracias, gracias Marcia, gracias a usted, gracias Yanni, dice, déjenlo grabado, sí, lo vamos a dejar grabado, hermoso, gracias, lo voy a dejar grabado y lo voy a etiquetar, y lo pueden ver cuando quieran, la verdad es que me siento muy agradecida, muy bendecida de conocerte, Amalia, porque sí siento que en esta, pues en esta onda espiritual he hecho muchos lives, y sí te puedo decir que hay unos especiales y tú estás en ese especial, Ay, mi amor, gracias. Entonces estoy feliz de encontrarte, gracias, gracias, siento que por algo nos encontramos y siento que va a haber ahí esta amistad hermosa, entonces, feliz, feliz de conocerte aquí también, por acá. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y también por toda esta labor tuya de tu mamá, de tu hermana que me llega especialmente. Gracias a ti por ser. Es muy poderoso, es muy poderoso lo que hacen, es muy poderoso. El servicio concreto que hablan los maestros es tan concreto y tan necesario para ciertos caminos. Gracias, gracias, y gracias por esto y por esta música, estos sonidos, esta vibración que nos lleva ahí a esta magia. Ay, gracias. Algún día nos abrazaremos. 100%. Este abrazo desde acá. 100%. Este abrazo fuerte, fuerte. 100%. 100%. Pues les mandamos besos a todos. A todos. Ya voy a cerrar el live conmigo tan así para que se cierre bonito con esta vibra hermosa y así. Gracias.